Por tus besos me adapte a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra y otra vez Me derretes con una mirada De ti a mi no me disgusta nada Y eso tu caray lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por amarte y compartir tus sueños Y de que no soy capaz Que no hiciera para retenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible De estar contigo De estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Y esto es para ti Original Música Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Música Sobre todo cuando aquí te tengo Y esto es para ti Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decirme que me des tu amor para no morirme